Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la visita de Donald Trump y su esposa a Inglaterra y la reina Isabel II aparentemente regañando a su hija la princesa Ana, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. La reina Isabel II es conocida por reprender discretamente a los miembros de su familia cuando considera que no se están comportando de una manera adecuada en sus apariciones públicas, bien sea lanzándoles una mirada reprobatoria o susurrándoles unas pocas palabras en un tono cortante. Este martes fue el turno de su hija la princesa Ana de recibir una de esas veladas llamadas de atención durante la recepción que se organizó en el palacio de Buckingham para recibir a los líderes de los países de la OTAN, entre los que se encontraba el presidente estadounidense Donald Trump junto a su esposa Melania. En el video que ha corrido como pólvora por las redes sociales se puede ver a la monarca de 90 años saludando al matrimonio Trump acompañada del príncipe Carlos y la duquesa de Cornwalls, Camila. En un momento dado, mientras su hijo y su nuera continúan charlando con el mandatario americano y la primera dama, ella, la reina, echa un par de vistazos hacia la entrada de la sala de música donde tuvo lugar el tradicional pasamanos para entablar contacto visual con su hija Ana que le responde encogiéndose de hombros y alzando las manos en una reacción que parece decir que quieres que haga. Y bueno, por supuesto, claro, hubo reacciones. Los usuarios de Twitter e Instagram no tardaron, sin embargo, en ponerle palabras al gesto de Ana a través de memes que van desde el a mí no me metas en esto al conmigo no cuentes y que han interpretado el lenguaje corporal de Ana como una señal clara de que no quería cruzar palabra con los Trump. En realidad, parece que la única hija de la soberana, que no formaba parte oficialmente de ese acto, estaba esperando a que su madre terminara de despachar, y esta última sencillamente quería comprobar cuál era el próximo político al que debía saludar, de ahí que dirigiera la mirada hacia la puerta, a lo que Ana le respondió con una carcajada, solo quedo yo y este par, refiriéndose a unos miembros del personal de palacio que la acompañaban. Sin embargo, otro video del evento que se organizó tras la recepción ha sido recibido como una prueba de la mala opinión que la princesa guardaría del antiguo empresario norteamericano, ya que en él aparece asistiendo impasible a una conversación entre el primer ministro británico Boris Johnson y el canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron, en la que ellos tres se estarían mofando, burlando de Trump y de su afición por alargar sus ruedas de prensa hasta el cansancio. Pero como siempre en estos casos, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.